Un video que circulaba por redes sociales y que mostraba cómo fuertes olas levantaban un tramo del suelo en el malecón del Puerto de la Libertad, causó alarma tras el aviso de tsunami emitido por la Embajada de Estados Unidos y que después fue descartado. La prensa gráfica llegó a este lugar para verificar el estado del malecón y conocer a qué se debía el fenómeno. Nosotros aquí en la zona costera hemos sido un poco golpeaditos por las mareas altas, los cambios de marea y todo eso, las mareas vivas y todo lo demás. Ahora recuerde que cuando el mar golpea lo que hace es que mina bajo. Hay probabilidades, no estoy diciendo que sea cierto, pero hay probabilidades de que tanto golpe haya minado algún espacio, por lo cual el golpeteo que hizo fue que provocó que hubiera bastante aire dentro, por lo cual medio levantó la situación, pero no quiere decir que sea así la situación. Por el momento no se ha visto ninguna situación peligrosa hasta ahorita. El aviso de la Embajada ocasionó que se activara un alerta en el país, sin embargo esta fue descartada luego de aclarar que el aviso solo era una medida de precaución. Lo que sucedió es que un piloto del Departamento de Defensa, es decir del Pentágono, un piloto que no es experto evidentemente, es experto en volar aviones, no es experto en tsunamis, vio lo que pudiera parecerse a un tsunami dirigiéndose hacia el oeste, es decir hacia América. Calculó la trayectoria y la trayectoria que él calculó daba que el tsunami, si fuera un tsunami podía golpear a la costa norte pacífica de Nicaragua y a la costa salvadoreña, a toda la costa salvadoreña, incluso ya que nuestro país es pequeño, pero principalmente la parte de la Unión, San Miguel y Usulután. Entonces ellos decidieron tirar la alarma porque un tsunami tarda minutos en llegar desde donde estaba hacia El Salvador. Corroborar la información con el USGS o con el Pacific Tsunami Warning Center nos hubiera tomado media hora, 45 minutos y en todo ese tiempo el tsunami probablemente ya estuviera demasiado cerca si no hubiera impactado en las costas salvadoreñas. Nosotros lo que hicimos fue entonces amplificar la alerta, ya que si bien no estaba confirmada por el NOAA ni por el USGS, pero es mejor estar preparados. Gracias a Dios aparentemente no hay ninguna alerta seria del tsunami, todavía no sabemos qué fue lo que vio el piloto que le hizo pensar de que podía ser un tsunami, definitivamente algún evento climatológico o algo pasó en el Pacífico que parecía un tsunami, pero gracias a Dios aparentemente hoy por hoy no hay amenaza de tsunami. Este es un informe de laprinzagrafica.com